Bebé, ¿qué fue lo que pasó si habíamos quedado en algo? El amor no estaba en el contrato, solo era contacto, pasar un buen rato, pero... Mira todo lo que hiciste, se nota que mucho bebiste Llegaste a casa borracha y te desvestiste Entraste al cuarto y con otra me viste Te encojonaste y corriendo te fuiste Si tú misma rompiste las reglas que pusiste Ya no me llamas pa' bellackear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y no hay con fotos pa' calentarme Ya no me llamas pa' bellackear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y no hay con fotos pa' calentarme Ya ni me llamas pa' bellackear Ese era tu ritual Cana angelical Yo era loco con comerte y oírte gritar La hora de mi parte sobre pornicar Quien se enamorara se llevaba la derrota El corazón de roca Ahora cada cierto tiempo la baby se rota Te hago falta se nota Pero las que encima de mi se montan son otra Y no me llamas pa' calentarme Y no me llames si no es pa' hacer lo que hacíamos Y no hay con fotos pa' calentarme Y no hay con fotos pa' calentarme Ya no me llamas pa' bellackear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y no hay con fotos pa' calentarme 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 Yeah, yeah, uh Make that work, baby Wish you money, baby Gracias por ver el video.